En Tlajo cumplimos más de 10 años ininterrumpidos de otorgar paquetes de uniformes y útiles escolares. Por eso, en los últimos 5 años hemos invertido más de 306 millones de pesos para entregar 622 mil paquetes de uniformes y útiles escolares. Por eso, en Tlajo nos pusimos los zapatos, nos pusimos a chambear y por ningún motivo una niña o un niño de nuestro municipio va a dejar la escuela por falta de recursos. ¡A darle!